de la ciudad de la eterna primavera les damos la bienvenida a este espacio donde habita la magia de la diversidad. Desde acá tratamos de hacerla mucho más visible. Esto es Medellín Diversa. Yesenia. Cris, y es que este es un programa que acoge lo divergente, las múltiples idiosincrasias, costumbres y prácticas que nos enseñan todo cuánto somos como seres humanos. Así es, el capítulo de hoy lo iniciaremos hablando de algo supremamente importante. Estamos hablando del liderazgo comunitario, en donde gracias a ellos, los derechos humanos son realmente enaltecidos. Conozcamos el accionar de dos activistas quienes por medio de redes de conexión defienden los derechos de las personas trans. ¿Quién soy yo? Soy una persona trans, transfeminista, socióloga, madre, amiga, hija, compañera de vida. La apertura al mundo de la diversidad sexual de este hombre, investigador de 30 años, empezó tras nombrarse como una mujer lesbiana. Posteriormente, la academia le permitió adentrarse al universo de los tránsitos para iniciar y hacer efectiva su transmasculinidad. Venir de conversar con el feminismo, encontrarme con una cátedra de género que me abre el espacio también a pensármelo del tránsito, y esas dos cosas me dan una seguridad para transitar. Y bueno, ahí como que un... digamos que un sueño que yo había creído que no era posible realizar, algo que creí que no era posible materializar, lo que de pronto estaba solamente en mi mente, que yo lo vivía así como al escondido, pues, en ese momento me doy cuenta que es posible, que no solamente es posible en mí, sino que hay otra gente muy cercana que lo está viviendo, y eso parece que me da como una cierta motivación, impulso para hacerlo. Tomé la decisión con... digamos que con conciencia también, pero con la posibilidad de enfrentar también lo que se me venía, ¿no? ya con responsabilidad, ya con criterio. Y es que aunque hace seis años decidió enunciarse desde el discurso y la estética corporal como un hombre trans, pese al reproche social, aún conserva su nombre de pila, Lina Rocío Quevedo Cerquera, pues lo asume como parte de la esencia de su persona, que permite además evidenciar mucho más a su ser transmasculino. Otra de las cosas al llamarme Lina, al tener una apariencia masculina y un hombre que es atribuido a lo femenino, me genera más que, digamos, dificultades, incomodidades constantes, porque parecería que la gente, a la gente que está explicando constantemente algo que con el tiempo para mí parece obvio, y es que me gusta llamarme así, ¿no? Y que así me llamo. Al comienzo era como, como lo decía, un afán por cambiar algo más en lo corpóreo que en el nombre, ¿no? Ahí estaba una gran intención allí. Después, cuando la gente me empezó a demandar el nombre, ¿no? Decir, bueno, cámbiate el nombre, qué pasa, sentí como que primero ese era mi nombre, me costaba incluso a mí llamarme de otra manera, o sea, buscar un nombre y empezar ese ejercicio también mental de decir, bueno, me llamo Nicolás, Joaquín, qué sé yo, me costaba muchísimo, me sentía muy cercana a mi nombre como tal, y empecé a sentir también una reticencia ante la demanda de las personas, ¿cierto? Decir, bueno, pero ahora sí menos me lo cambio, ¿no? Es también una manera de poner allí donde parece muy invisible mi apariencia en los ser trans, pues con el nombre parece que no cabe duda. Convencido de que una de las grandes fuerzas para superar desafíos es la colectividad, en el 2017 fundó, en articulación con otros activistas, la Red Popular Trans, una colectiva de trabajo horizontal con la que se pretende lograr el reconocimiento y garantizar los derechos del sector social trans en la ciudad y la región. Un espacio de personas trans, vamos a juntarnos, vamos a hacer algo, vamos a conocernos, vamos a encontrarnos y hacer cosas juntos, a parchar juntos, y en esa medida en que vamos, que comenzamos a parchar juntos y hacer cosas juntos, también aparece la necesidad de empezar como a organizarnos de otra manera con la finalidad de poner la voz de nosotros en la ciudad. La Red trabaja como se llama, trabaja en Red. Entonces, ante las precariedades históricas que nos ha acogido a las personas trans, ¿cierto? Que no hemos podido tener muchas veces acceso a la educación, a ciertos privilegios, el constituirnos como Red ayuda a mitigar o a sobrepasar esas dificultades. Entonces, la red hoy en día está constituida por personas trans principalmente, pero no solamente por personas trans, sino por personas que tienen un conocimiento y vienen a brindar ese conocimiento a la red y nos ayuda a gestionar nuestras necesidades. Son múltiples las acciones que este colectivo viene desarrollando en todo el territorio y que con puertas abiertas reciben a personas como Cristian Arroyave Alzate, quien desde hace cuatro años encontró en este espacio un gran apoyo para realizar su tránsito, convirtiéndolo así en una familia que ha forjado su liderazgo en el que realiza un ejercicio ciudadano y político para crear estrategias que le hagan frente a las violencias que someten a las personas travestis, transexuales y transgénero. Ser parte de la red es como un hogar, un hogar de regocijo donde podemos crear, crear un montón de cosas con un montón de personas diversas, especialmente con la población trans, donde podemos crear y aparte de las necesidades que vemos colectivas, poder empezar a empoderarnos desde allí. Entonces se ha vuelto como un espacio sororo de acompañamiento, de apoyo, y el estar allí ha permitido que nosotros seamos, especialmente Cristian, se ha permitido ser. La formación política, la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, el acompañamiento a las personas trans y sus redes subjetivas y la promoción de la educación superior en el sector social trans hace parte de las acciones ejecutadas por la red, la cual desde sus inicios se ha propuesto mediante direccionamientos estratégicos mejorar las condiciones de vida de, como en la red se le llaman, a los hermanos y hermanas trans. Sabemos que la transversalización de la población trans en su vulneración de derechos es mucho más grande, porque se nos cierran las puertas a un cupo laboral, a un cupo estudiantil, y a muchos espacios se nos cierra la puerta por el simplemente decir quiénes somos y quiénes queremos ser. Entonces desde allí empoderamos también a las personas que están haciendo un montón de procesos, educándonos en un montón de espacios también, para que podamos hacer incidencias políticas en diferentes espacios en los que ya estamos habitando como personas, como individuos o también como colectivos. Tenemos varias estrategias o varios procesos que hemos ido trabajando como red. Uno de los primeros procesos que han sido como muy importantes es una aplicación de autocuidado para la población trans. Ver en qué aspectos las personas trans estamos siendo violentadas, donde veamos leyes que acobigen los derechos de la población. También tenemos otra parte que es lo estudiantil, donde también aportamos y apoyamos y tenemos una apuesta organizarnos de una manera también estudiantil, teniendo en cuenta que hay muchas personas trans de la población trans que no han terminado sus estudios. Una red de confianza en la que con el trabajo articulado, personas como Lina y como Cristian apuestan por la transformación de imaginarios desde accionares integrales que concienticen a la ciudadanía a comprender que las personas trans hacen parte de todas las esferas sociales. Es que las personas trans habitamos toda la ciudad, estamos en toda la ciudad, estamos haciendo fila para reclamar los medicamentos, estamos en el metro, estamos, qué sé yo, haciendo la fila en un banco o estamos en la calle tomando tinto. No hay nada mejor que conocer a una persona trans que siendo un amigo de una persona trans, que siendo pareja de una persona trans, que trabajar con alguien que es trans, ¿cierto? Es decir, eso es lo que nos da la posibilidad también de ser empáticos y de la cercanía, ¿no? Porque sabemos que en medio de tanta tristeza y odio hacia nosotros, el amor y la alegría son súper revolucionarias. ¡Gracias!